La información sorprendió a todos a través de los medios de prensa del país. El expresidente Fernández contrajo nupcias con la señora Margarita Cedeño. Eso la convertía automáticamente en la posible primera dama de la República Dominicana. Posición anhelada por ser el exmandatario en ese momento, un potencial aspirante a gobernar por segunda vez los destinos nacionales. Las interrogantes eran muchas. Para la opinión pública general, ¿quién era Margarita Cedeño? ¿Estaría a la altura del puesto de primera dama si Leonel Fernández ganaba las elecciones presidenciales? ¿A qué se dedicaba la dama en cuestión? ¿Cuántos años tendrá? La verdad es que hasta ese momento se sabía poco de Margarita Cedeño, quien no tenía costumbre de ocupar páginas en los periódicos ni reclamar cuotas de pantalla en los programas de televisión. Yo me sentí muy feliz con esa unión porque, como toda madre, quería la felicidad para mi hija. Y sé que él es un hombre que ella se iba a sentir apoyada. Leónel Fernández Reina ganó las elecciones presidenciales del 16 de mayo del 2004. Y el 16 de agosto de ese mismo año, Margarita Cedeño, a partir de ese momento, señora de Fernández pasó a ocupar el puesto de primera dama de la República y las responsabilidades que entrañaba ser la esposa del gobernante. Lo más que me impresionó de ella fue inmediatamente el presidente de gana las elecciones. ¿Qué ella iba a hacer en su nuevo rol, en su nueva vida como primera dama? Y me acuerdo perfectamente que hicimos así, pensamos en todas las primeras dama. Ella dijo, yo tengo que ser una primera dama diferente. Tengo que marcar una diferencia y tengo que hacer cosas. No voy a ser un adorno ni una primera dama más. Mi hija siempre fue muy solidaria. Yo siempre le decía, tú eres idéntica a tu abuela paterna. Porque ella era así, muy solidaria con los pobres, con los necesitados. Y así mismo es mi hija. A partir de entonces, de las noticias de su boda en los diarios nacionales y gracias al trabajo tesonero y su preparación en los campos académico y político, ella ha logrado forjarse uno de los liderazgos más importantes que mujer alguna haya ostentado en la República Dominicana hasta la fecha. Probablemente tengamos mucho tiempo para que pase una primera dama con las iniciativas, con la idea, con la visión, así que ella tiene. Ella es una trabajadora incansable, una alientadora, te alienta en momentos que más necesitas de ella. Margarita Cedeño supo desde el principio ganarse el respeto y cariño de la gente. Gracias a su inteligencia, carisma y educación para tratar a los demás sin distancias ni barreras. Los que le conocen no sienten ningún cambio en su conducta personal y quienes se acercan a ella por primera vez quedan impresionados con la frescura de su simpleza. Su personalidad tiene un impacto inmediato en los jóvenes, quienes se aproximan con la confianza de una amiga de muchos años. Igual fuerza tienen los niños y los envejecientes. Ella ha sido siempre la misma persona desde el primer día que yo la conocí. Una persona súper atenta, súper solidaria, excelente amiga. El trato de ella con mis hijos, que son sus sobrinos, es como una segunda madre. Se preocupa mucho por ellos. Es la primera llamada que yo recibo en la mañana, cuando a la mediodía ella no sabe de ellos, lo primero que me dice, dígame de los muchachos, ¿cómo están? Ella es capaz de hacer un alto en su apretada agenda para atender asuntos simples del diario vivir, mostrando sus dotes humanas o atender situaciones especiales, como una población afectada por una catástrofe natural con igual interés que participa en un gran escenario internacional para reclamar el cese de la trata de personas o la reducción del hambre en el mundo. Margarita, la verdad, yo considero que ha hecho una labor excepcional, lo que yo verdaderamente nunca había visto, que ninguna gente se involucrara tanto con el pueblo. Realmente a mí me llena de tanta satisfacción y lo disfruto y lo vivo en carne propia las veces que he tenido la oportunidad y que para mí ha sido una experiencia de vida que es inolvidable el ver la cantidad de gente que ella ha podido ayudar. Esa personalidad tierna y firme que Margarita Cedeño proyecta a la vez ha calado profundo en el corazón de la gente, que ve en ella casi a una protectora de los más exposeídos, un ser humano capaz de escuchar y dar resoluciones a sus problemas. La doctora Margarita Cedeño de Fernández, primera dama y todo su equipo, ha hecho un trabajo extraordinario a través de los diferentes programas que allí se han implementado. Y no tan solo es los programas, es el impacto y la ejecución y la efectividad de esos programas. Durante el periodo 2004-2012 en la República Dominicana, habráse de marcar un no antes y un después de Margarita Cedeño de Fernández, no ya como la esposa del presidente, sino como un ser humano con un carácter y una identidad independiente del hombre que la puso en la palestra pública, sin imaginar siquiera hasta dónde llegaría ella partiendo de sus propias iniciativas. Margarita es un ser humano sensible, solidario y muy capaz. Por eso, esa sensibilidad a flor de piel que lleva, ha podido con su solidaridad realmente llegar a muchos sectores de la población dominicana que viven en extrema pobreza. Que se va al hospital Robert Reed, que se va por los barrios marginados, que se va, en fin. Entonces, eso a mí me satisface mucho. Pero yo no vivo orgullosa de ella. Yo vivo satisfecha y sí orgullosa de lo que es mi hija. Pero más bien satisfecha de ver cómo ella se preocupa tanto por las personas que menos pueden. Mi hija tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Esta afirmación del antes y después para marcar un momento en el calendario de cualquier nación parece fácil. Pero ciertamente no lo es. Hay quienes se andan la vida entera buscando notoriedad y nunca se tropiezan con ella. Margarita Cedeño, en cambio, en apenas ocho años en el ruedo público lo ha logrado sin proponérselo. Hoy en día, en todas las encuestas de valoración pública, sale a relucir su nombre entre las personalidades mejor aquilatadas del país. La doctora Margarita Cedeño de Fernández es una novedad en el proceso histórico y político dominicano. Estamos en presencia del primer caso, de una persona que sin tener una vida orgánica, partidaria, en siete años de trabajo al frente del despacho de la primera dama, se convirtió en el personaje político más popular, con mejor imagen y mejor valorado en todos los segmentos de la población. Pero a Margarita Cedeño nadie le ha regalado nada. Por el contrario, ha encontrado resistencias y escollos en ciertos sectores que no se esperaban a una mujer con gran carácter y firmeza. Por tanto, una primera dama de horizontes claros. Su persistencia, inteligencia y capacidad de trabajo son los factores que le han llevado al éxito. No se ha almidonado, no se ha estirado, sigue siendo la misma Margarita que yo conocí de chica, con el trato afable, con las bondades, con las facilidades de permitirle que nos acerquemos a ella. Cual sea el ámbito en donde yo siempre he necesitado un consejo de ella o una orientación, sea en lo académico, lo personal, lo laboral, lo político, sea el ámbito que sea, ella siempre está dispuesta a ofrecer un aliento, una respuesta, un espaldarazo. Margarita Cedeño Lizardo nació en Santo Domingo, un primero de mayo de 1965. Creció en el seno de una familia compuesta por sus padres, Luis Emilio Cedeño Matos y Margarita Lizardo de Cedeño, quienes además procrearon a su hermano, Luis Alfredo Cedeño Lizardo. Ella, a su vez, es madre de tres hijos, Ramón, Gabriela y Yolanda América. Margarita era un estudiante ejemplar. Siempre fue una conducta intachable en ese colegio y las notas eran sobresalientes. Uno A. Mi hija fue muy buena estudiante, tanto en el colegio como en la universidad, tanto que en la universidad se graduó suma con laudio. Desde muy temprano en su niñez, ella mostró una gran inclinación por el conocimiento y los libros, destacándose año tras año como una de las mejores estudiantes de su escuela. Desde la primaria hasta la secundaria, su foto fue colgada una y otra vez en los cuadros de honor de los mejores alumnos. Fui su profesor desde temprano y ella, desde muy chica, fue líder. Ella ganó el reinado del colegio donde yo era profesor. Y desde chica ya sabemos que ese liderazgo y esa simpatía empezaron a dar sus frutos.